Bienvenidos a Directo Bogotá, el noticiero juvenil de la capital del país. Estas son las noticias de hoy. Solo la mitad de las escuelas de fútbol en Bogotá tienen donde entrenar. Fotociclistas bogotanos se unen para frenar accidentalidad. Aumentan nivel de contaminación y con él riesgo de enfermedad. Distrito busca disminuir inseguridad en el transporte público. De las 150 escuelas de fútbol avaladas por la Instituto Distrital de Recreación y Deporte, menos en la mitad cuentan con espacios adecuados para su práctica. Este es el caso de Procaminantes en la localidad Rafael Uribe Uribe. De las 150 escuelas de fútbol avaladas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, menos de la mitad cuentan con espacios adecuados para su práctica. Este es el caso de Procaminantes en la localidad Rafael Uribe Uribe. No es una cancha de fútbol, no es una cancha de minifútbol, ni tiene las dimensiones, ni tiene la superficie adecuada. Nosotros lo que hicimos o visualizamos en un comienzo, era una zona verde que había cerca al parque de Nueva Villa Mayor y pensamos que se podría dar la oportunidad en esa zona verde, adecuarla y al mismo tiempo ofrecerle a los niños un servicio. La Junta de Acción Comunal del Barrio estableció que el terreno no era adecuado y se le daría otro uso a partir de 2017. Como lo afirma el IDRD, es fundamental un espacio correcto para la práctica del deporte. Tratamos de que no se hagan en potreros, que no se hagan en las... ¿Por qué? Porque esos potreros tienen problemas de huecos, tienen desniveles y ahí puede tener un niño algún desnivel. Nosotros frente al aval lo que queremos es garantizarle a la comunidad que esas organizaciones que nosotros hablamos son idóneas para prestar el servicio. Según indicadores del espacio público, los habitantes de Rafael Uribe Uribe cuentan solo con dos metros cuadrados de espacio verde por persona, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomiende al menos 15. Según la Policía de Tránsito en Bogotá, tres de cada diez accidentes involucran una motocicleta. De ellos, el 53% se debe a huecos o desniveles o fallas de señalización en las vías. Los motociclistas piden soluciones a movilidad para evitar esas tragedias. En marzo de 2016, la Secretaría de Movilidad empezó un plan para disminuir el riesgo de salir herido en motocicleta a través de un diagnóstico exhaustivo de las vías. Los motociclistas aseguran que nunca se revelaron los resultados del plan que estaba previsto para el segundo semestre del año pasado y que movilidad... Prometen mucho y al fin y al cabo no hay como tal respuesta, sino prometen que dan en promesas nada más. Las cifras de la Secretaría de Movilidad revelan que el 72% de los accidentes en moto deja heridos de gravedad y el 3% deja muertos que suelen ser los conductores. El año pasado tuvimos tres fallecidos, de hecho he tenido dos accidentes por culpa de las vías y en cinco años fueron dos únicos accidentes. Clubes como Bayerity y Bogotá son organizaciones donde los motociclistas se reúnen para evaluar los riesgos de la malla vial y promover soluciones ante la creciente amenaza de accidentes. Lo que optamos y realmente ha servido mucho más que la gestión que hacen en movilidad es salir con latas de pintura y señalizar los huecos que hay. Desafortunadamente no hemos podido volver a hacer eso porque la respuesta del Estado fue que eso era vandalismo. Mientras el distrito soluciona el problema, los motociclistas seguirán corriendo riesgos y actuando por su cuenta para intentar bajar las cifras de accidentalidad. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire y exposición a la polución aumente el riesgo de muerte por cáncer de pulmón e infecciones respiratorias agudas en un 14%. Si el transporte público invierte en ser híbrido o eléctrico, reducirán un 86% la emisión de gases contaminantes. Vemos que muchos buses del SITP o de Transmilenio a veces son más contaminantes que cualquier otro vehículo que haya en la ciudad. Entonces el ejemplo de empezar por la administración digital, controlando esos buses para que funcionen bien. Ya tuvimos la primera crisis el año pasado con el incendio forestal, que fue una crisis ambiental a nivel de calidad del aire. Y pues si sencillamente seguimos así con la normatividad tan laxa y sin acogernos a la normatividad internacional, pues vamos en mal camino y los que van a sufrir van a ser los ciudadanos, vamos a ser nosotros, porque eso enferma a todo el mundo. El aire no discrimina. Las zonas industriales en Bogotá producen más de 3.000 toneladas de material particulado al año. En lo que va del 2017 ya se han cerrado tres fábricas en toda la ciudad a la espera de disminuir la contaminación. La apuesta es controlar fuentes y apostar a transportes alternativos y a reforestación en ciudad. Tengo problemas con mi niño, tiene 12 años de edad y en los 12 años ha presentado ocho anomalías, las cuales por los médicos dicen que es debido al ambiente, que la contaminación es la que más no lo ha publicado. La Organización Panamericana de la Salud advierte que los planes de reforestación, el día sin carro, el control de emisiones de gases de los carros y la ciclovía son medidas útiles, pero resultan insuficientes. La Alcaldía Mayor de Bogotá busca reducir la inseguridad en el sistema integrado de transporte con medidas de prevención como botones de pánico, cámaras de seguridad y policías civiles. En el primer trimestre del año se reportan 95 personas capturadas por hurto y 37 atracos masivos según la Policía Metropolitana de la capital. Entre las zonas más afectadas se encuentran la avenida Boyacá hacia el sur y la calle 170 entre carreras 9 y 15. En contraste, los conductores del CIP consideran otras zonas más riesgosas. Problemas de inseguridad es la localidad hacia el sur, lo que es Patio Bonito, el 20 de julio, Tor de Aguas Claras, es un tema bastante complicado. Es muy difícil que tengan alguna solución por el tamaño de la planta del sistema integrado de transporte que tiene alrededor de unos 6.000 buses a su vez y unos 4.000 provisionales. Los ciudadanos son escépticos frente al tema, no confían en el sistema y se sienten inseguros a la hora de abordar los buses. Según la última encuesta de Percepción Ciudadana, solo el 32% de los usuarios del CIP se sienten satisfechos. Jóvenes, porque eran muy jóvenes. Uno de ellos entró al bus y le quitó el celular a la señora y el otro se quedó en la puerta. Según el conductor, el muchacho que estaba en la puerta tenía un arma y lo amenazó, le mostró el arma. El que entró al bus le dijo a la señora, si no me da el celular, pues la jodo. Desde el 1 de marzo patrullan 1.200 uniformados, según lo anunció el alcalde Enrique Peñalosa, como estrategia para volver el sistema más seguro. Hasta aquí este informativo. Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor háganosla llegar al correo moralesm.edu.co Recuerden que pueden ver nuestras emisiones en www.directobotá.co o en nuestro canal de YouTube, Directo Votá Televisión. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!